Al parecer ha nacido un nuevo creepypasta chileno, al parecer, ya que hace algunas semanas o días atrás, cientos de chilenos y chilenas han reportado de que un número privado los llama. Al momento de contestar responde una mujer, diciéndole su nombre completo para luego cortar. Obviamente muchos quedan intrigados, algunos asustados, pero también se entiende de que durante este último tiempo han recibido o hemos recibido muchas llamadas de spam y también tal típico troleo o la típica cobranza. La verdad que muchas cosas pueden pasar con el tema de los números de teléfono. Hace aproximadamente tres semanas atrás yo hablé con una persona, una mujer, una persona directamente y me contó que había recibido esta llamada. La verdad que yo no la creí. Le dije yo que estaba pasando mucho el tema del spam, le mostré también los números que me llaman día a día. Muchas veces yo contesto y desde el otro lado no dicen nada, pero se escucha bulla. Así que asumí que podría ser algo así. Todo esto cambió cuando empecé a recibir algunos correos con algo similar, algo que tenía un patrón, que se repetía. Justamente este patrón era que las llamadas son de las 3 con 33 de la tarde y también a las 3 con 33 de la mañana. Dentro de los testimonios que rescato es el de un hombre que trabaja en una bencinera. Dijo que estaba de turno, de noche, y justamente a las 3 con 33 recibió un llamado de un número privado. Respondió y era la voz de esta mujer, que decía su nombre completo para luego cortar. Obviamente y pensando también en él en una bencinera completamente solo en la noche, pensó que le estaban haciendo una broma. Pensó también de que podrían asaltarlo y un montón de cosas. Pasó una noche fatal. Comparándolo con lo que le pasó a esta chica que yo conozco, a ella le ocurrió a las 3 con 33 de la tarde. Y la verdad, todavía no sé cuál es peor. Ya que ella durante el día se olvidó de esto, pero al momento de llegar a su casa, porque vive sola, dijo que a las 3 con 33 justamente le golpearon la ventana. Obviamente ahí ya la sugestión afloró, comenzó a avisarle a todos de que alguien había entrado a la casa y bla bla bla, pero la verdad nunca supo qué pasó. Ahí comencé a asociar de que esto ya va un poco más allá de una simple llamada. Tomando en consideración también que la voz de esta mujer no es una voz cualquiera. Si bien se logra diferenciar que es una voz robótica, también se nota que es una voz robótica a propósito y no hecha desde un computador o un sintetizador, sino que es una forma de impostar. ¿Cuál sería el motivo de hacerlo? No se sabe tampoco, pero se nota así. Sí, cuando dice el último apellido, su voz se distorsiona y comienza como una voz grave o una voz bastante enojada o con mucho odio. Dentro de los otros testimonios, las personas dicen haber sufrido fenómenos paranormales o anormales, como le llaman también, en su casa. Desde ver sombras, desde que también le tocaban la puerta o la ventana. Pero tienen que tener en consideración eso, de que fue durante el día a las 3 con 33 o la madrugada a las 3 con 33 de la mañana también. Lo bueno es que gracias a estas aplicaciones que graban las llamadas, se pudo rescatar una de esas llamadas que obviamente no puedo poner completo. Voy a poner el apellido final, ya que obviamente no puedo revelar el nombre completo de una persona. Así que los dejo con eso y que juzguen ustedes. Y no sé si se atreven a descargar esta aplicación que registra las llamadas porque está ocurriendo y cada vez más acá en nuestro país. No te mande, no te mande.